Yo no entiendo por qué él lo hace, pero él lo está haciendo para mostrarme que él se llama Jehová Dios Poderoso. A veces yo no entiendo por qué él hace las cosas, pero él lo hace para probarme a mí que él se llama Jehová Rafa, Jehová tu sanador, Jehová Chile, Jehová el que te suple, Jehová, Jehová Shalom, Jehová tu paz, Jehová tu estandante, Jehová el que te sostiene, Jehová el que no te va a dejar en vergüenza, Jehová el que te va a levantar tu casa, Jehová el que te va a bendecir, Jehová el que va a respaldar este ministerio y no dejará a sus hijos, levanta la mano que yo lo siento. Pastora, viene un milagro, Pastora, viene un milagro, viene un milagro para tu vida. Ramón, Soraya, Shenda, Rabacuta, Salé, Merocúa, Salat, Rabajo, Espíritu de Dios me ha vuelto una sanidad. Serena, Marjola, Salat, Rabajo, Espíritu de Dios me ha vuelto una sanidad.